Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radiotrece.mx Radio 13 Digital, programación consciente. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Ya sé que les prometí, esto es Universo Astral, yo soy Olga y estamos en mis redes, en las de Radio 13 Digital. Ya saben que nos pueden escuchar si se lo pierden por Facebook, por Instagram, en mis redes, en las de Radio 13, por Spotify, por Apple, estamos en todas las plataformas para que puedan escuchar los programas cuando se los pierden. Entonces, a ver, les decía que hoy iba a venir Mariana y iba a ser mi invitada, pero no se pudo y lo vamos a pasar para la siguiente semana, pero estamos lanzando esta nueva campaña en Radio 13 que habla de encender tu luz. Y me encanta que es esta semana porque justamente hay algo en el cielo pasando con este tema que les quiero platicar un poquito. Acuérdense que hablábamos un poco de que si no hay oscuridad, no hay luz y de cierta forma hay que aprenderla a integrar porque a nadie nos gusta nuestra oscuridad. Gracias a todos los que se están conectando, bienvenidos. Y estábamos en esto de Venus Retrogrado. Acuérdense que es la recapacitación de todas mis relaciones, especialmente la relación conmigo mismo o conmigo misma. ¿En qué me quiero comprometer conmigo? Es recapacitar esto y justamente estamos empezando el año y es algo que se hace, ¿no? O sea, comenzando este año, ¿qué queremos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos empezar? ¿Con qué nos queremos comprometer? ¿Con qué de nuestro ser, con qué de nuestra parte interna que sentimos que no lo hacemos al 100%? ¿Con quién nos queremos comprometer? ¿Cómo queremos generar nuestro dinero? Que también tiene que ver con Venus. Eso les platicaba, sigue Venus en esta retrogradación y tenemos la oportunidad de recapacitar en esto. Acuérdense que cuando es retrógrado no es para que se asusten, es para que conectemos, reconectemos, para hacer una pausa en lo que está sucediendo, en el tema de Venus con las relaciones con los demás y con nosotros mismos y con el tema de cómo generamos el dinero. Ahora, siguiente paso. Quería platicarles, ya que empezamos el programa de encender la luz, esta semana el Sol sigue en Capricornio. Acuérdense que todos los Capricornios es su cumpleaños. Eso significa que el Sol está transitando por ahí. Y Plutón, que es el planeta del poder y la transformación, pero de cierta manera sí sería el planeta donde nos genera más oscuridad, donde conectamos más con la oscuridad, porque al transformarnos, todos lo sabemos, empezamos a conectar con un lugar oscuro para poder ver la luz después. Y justamente en esta semana que empezamos con esta campaña, el Sol se va a pegar a Plutón. Es una conjunción, acuérdense que una conjunción quiere decir que un planeta y otro están pegados, ¿sí? Entonces, al estar pegados, nos están diciendo, esta es la energía más disponible y más fuerte y tiene que ver con juntar la luz con nuestra oscuridad para podernos reempoderar. Acuérdense que si Plutón es el planeta del poder y se está conectando con el Sol de esta manera, es reempoderarme, es volver a conectar con mi poder. Y a veces eso tiene que ver con aceptar una parte oscura. No crean que porque yo estoy de este lado no lo veo, me pasa mucho que conectamos nosotros, vemos nuestras partes oscuras. Las ven las personas de nuestro alrededor, sobre todo porque estamos en un Venus retrógrado, empiezan a ver las personas con las que nos relacionamos. Empiezan a ver estas partes oscuras. Y si no las aceptamos nosotros, no podemos esperar que alguien las acepte. Entonces sí los invito esta semana a conectar con su parte oscura para poderse volver a empoderar, porque cuando yo conozco mi parte oscura, puedo tener el poder sobre mí sin tenerse lo que hay en más. Ahora, sí es importante ver en qué área de su carta tienen Capricornio. Acuérdense que todas las áreas, son 12 áreas de la carta astral o casas. Todos tenemos las 12, pero cada quien tendría Capricornio en otro lugar. Entonces busquen dónde está Capricornio para que puedan conectar con su poder desde ese lugar. Fue donde, la semana pasada platicamos, donde sembraron algo, donde hubo una luna nueva. Y ahorita es nada más el conectar con el poder para poder lograr lo que sembramos en esa luna nueva, en Capricornio. Conecten con eso, ¿sí? Sobre todo. Y bueno, esta parte de encender la luz, para mí tiene muchísimo que ver con eso. No podemos solamente pensar que hay luz en la vida, que todos somos perfectos y podemos brillar todo el tiempo. Para poder brillar, tiene que haber oscuridad. Y lo digo muchas veces, lo dice la noche con las estrellas. Si nos fuera oscura la noche, no habrían estrellas que brillen. Véanlo en su corazón, en ustedes mismos, ¿sí? Eso es una súper recapacitación para esta semana. Otra cosa que va a pasar esta semana, y seguramente ya lo han estado viendo en las redes, viene Mercurio retrogrado en Acuario. Platicaba yo la semana pasada, Mercurio pasó a Acuario. ¿Qué es un Mercurio? Mercurio habla de la comunicación, habla del pensamiento, ¿sí? Y cuando pasa Acuario nos están pidiendo ideas diferentes, son bienvenidas, ideas no convencionales, atreverme a decir lo que pienso, aunque no sea lo que el mundo me está pidiendo, ¿sí? Entonces viene este Mercurio retrogrado esta semana, y acuérdense que dura tres semanas. Va a retrogradar en Acuario, y ahorita les platico qué es eso, y va a terminar de retrogradar en el signo de Capricorriano. Entonces, en esta retrogradación de Acuario tiene que ver con qué ideales tengo. ¿Qué formas quiero comunicar? ¿Qué quiero decir? Que seguramente no son temas convencionales y son distintos, que es lo que tuvimos aprendiendo todo el año pasado con planetas en Acuario. ¿Y cómo lo puedo hacer real o no? ¿Sí? Hay que checar esto. ¿Cómo lo puedo hacer real? No lo puedo hacer real. ¿Está en mis manos o no? Porque acuérdense que está Saturno, sigue estando Saturno en Acuario, que Saturno es el gran maestro que nos está diciendo si puedes o no puedes. ¿Qué límites ponemos? ¿Qué límites ponemos al hablar? ¿Cómo hablamos desde un lugar sincero? Porque podemos poner límites en amor o podemos poner límites diciéndolos desde un lugar tal vez egoísta que podemos lastimar a otro. ¿Qué límites ponemos? Es como la recapacitación del pensamiento. Acuérdense que cuando un planeta retrograda está yendo para atrás en grados matemáticos en vez de ir para adelante. Pero les repito, como les dije con Venus, es hacer una pausa en mi manera de comunicarme y en mi manera de pensar. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cómo lo quiero pensar? ¿Cómo puede ser posible en mi vida? ¿O no? ¿Sí? Porque está Saturno y va a haber un momento en que se los voy a platicar, pero va a estar más junto y nos va a decir más esta posibilidad de que la vida te va a decir si puedes o no puedes. Entonces, más vale darnos cuenta antes de que el universo nos los diga. ¿Sí? Acuérdense que cuando Mercurio retrograda tiene que ver mucho con temas de sociales, tiene que ver mucho con temas de las redes, tiene que ver mucho con temas de por favor hagan backups de sus cosas y a veces el email le llega a la otra persona, el mensaje le llega al otro, hay malentendidos. Entonces, pongan atención cuando dicen las cosas. Traten de no firmar acuerdos. No está grave si lo firman, pero traten de que en esas tres semanas no se firmen porque a veces no es claro. No es porque vaya a haber una mala suerte. Simplemente es porque no hay aclaración. Estamos confundidos porque el universo, lo único que está pidiendo es ir para adentro cuando es un Mercurio retrogrado. Y estamos acostumbrados a ir para afuera. Entonces, salgo y se hace un chisme. Y salgo y digo lo que no quería decir. Y salgo y el otro me entendió otra cosa. Entonces, me dicen, ve adentro, porque la respuesta está ahí. ¿Sí? Entonces, si sienten esto, si sienten demasiadas ideas, si de pronto hubo un malentendido, intenten aclararlo, pero primero intenten aclararlo con ustedes. Y antes de expresarme, o sea, Mercurio retrogrado, es antes de que lo expreses, exprésatelo a ti. Y velo primero tú, escúchate primero. Y entonces, sería más fácil expresarlo. El área en donde va a retrogradar en su carta de cada uno de ustedes es en el área donde tengan acuario y después en Capricornio. ¿Qué significa que va a retrogradar en Capricornio? Nos va a recordar todo esto que hemos tenido desde diciembre, que tiene que ver con el tema de estructuras, que tiene que ver con el tema de responsabilidad. Entonces, si va a regresar, ahí nos va a recordar con qué queremos ser responsables, con qué me quiero comprometer, en dónde quiero estructura en mi vida. Me lo va a recordar en unas semanas, yo se los voy a estar diciendo, por supuesto, pero entonces no tengan miedo al Mercurio retrogrado, nada más pongan atención cómo comunican las cosas. ¿Y qué es lo que quieren expresar? Porque a veces queremos expresar algo, como no nos los hemos expresado adentro, lo expresamos mal afuera. Acuérdense que la vida la tratamos generalmente de resolver afuera. Cuando si hay una solución dentro de nosotros, nos damos cuenta que la vida empieza a brillar y todo se empieza a solucionar en el afuera. Entonces, que sea este aprendizaje de conectar primero con nosotros, conectar primero adentro de nosotros para poderlo expresar en algo mejor o distinto. Ya les platicaré cómo va a cambiar todo acuario. Pero acuérdense que seguimos con Júpiter en Pisces por un buen tiempo que tiene que ver con esta oportunidad de conectar con lo profundo. Júpiter es el planeta de la profundidad, de la expansión. Tiene que ver con temas de fe, de creencias, tal vez no comprobados. Pero acuérdense que Júpiter hace las cosas grandes. Y si está en un signo de Pisces, tiene que ver con conectar con lo profundo. ¿Qué desde mi corazón quiero conectar desde el alma en qué realmente creo que no es comprobado, la intuición no es comprobada? ¿Qué me está diciendo mi intuición? Me preguntan la intuición. La intuición es lo primero que nos llega. Lo primero que me llega al ver a una persona. Lo primero que me llega al escuchar algo. Lo primero que siento, no que pienso. Una intuición nunca va a ser lógica. Y eso es lo que Júpiter nos viene a enseñar en este momento, en estos primeros meses del año. Es en qué, cómo puedo confiar en lo que no me han comprobado, pero lo puedo hacer desde mi corazón porque intuyo que voy por ahí. Intuyo que va por ahí. Entonces, vuelvan a acordarse en dónde está Pisces en su carta. No porque no sean Pisces o no tengan las lunas en Pisces, no les está pegando ustedes. Vean, para que vean en dónde pueden expandir su vida. Porque después me preguntan, oye, el universo hizo esto, el universo hizo que yo choque, el universo no es que te quiera hacer algo mal, es que si no enfocas tu vida a donde tú quieres, sí se va a meter el universo a donde randomly o al azar nos pueda poner. Entonces, conecten con qué quieren expandir. Desde un ideal de corazón. Esa es la oportunidad de Júpiter en Pisces. Lo voy a estar repitiendo para que se acuerden porque está la oportunidad presente. ¿Sí? Ahora, por el otro lado, Marte está en Sagitario. Marte es el planeta de la acción. En un signo de Sagitario tiene que ver con querer actuar desde la aventura, con querer buscar ideales nuevos que me hagan sentido desde mi momento de actuar, desde mi forma de luchar, de pelear, de actuar. Y no está siendo un aspecto muy armónico que se llama cuadratura, acuérdense que se lo he platicado, con Neptuno. Neptuno en Pisces. Es el planeta de la confusión, Neptuno, pero es el planeta de la intuición más profunda. Y de pronto me puedo confundir con cómo quiero actuar porque a lo mejor tengo culpa por haber actuado de una manera porque me está conectando un poco con el lado pisiano o me siento el salvador o la víctima de la situación o quiero actuar desde un lugar donde no me he escuchado, donde no he escuchado mi intuición. Entonces también esto es algo que está sucediendo esta semana en grados matemáticos muy cerca y este, bueno, eso es más o menos lo que está pasando en el cielo esta semana. La próxima semana sí va a estar Mariana conmigo, pero los quiero preparar bien una luna llena en cáncer. Y esta luna llena en cáncer va a estar de frente al sol con Plutón en Capricornio y mi programa de la semana que entra va a tener que ver con la luz otra vez. Entonces vamos a ver la luz y la oscuridad que tiene que ver con las lunas, que tiene que ver con los soles, que tiene que ver con el empoderamiento de las personas. Acuérdense que las lunas llenas son cierres de ciclos. ¿Qué quiero cerrar en mi área cáncer? ¿Qué ciclo quiero cerrar? ¿En qué área de la carta tengo cáncer? ¿Y qué ciclo quiero cerrar? Con todo el agradecimiento y la profundidad para que del otro lado también me empodere porque ahí está Plutón y el sol. Entonces, por otro lado, para poder ver la luz desde un lugar oscuro que la misma luna llena nos va a decir. Cuando vemos una luna llena nos está alumbrando en un momento oscuro que es la noche. Entonces, eso se va a tratar un poquito la semana que entra porque justamente va a ser la luna llena en cáncer. Entonces, preparen sus rituales y sus rituales tienen que ver con, bueno, yo siempre les digo los más sencillos y los más simples para que los puedan hacer, para que no se compliquen porque el chiste es ponerle intención, ¿sí? Entonces, escribo lo que ya no quiero, escribo lo con agradecimiento, con amor, lo escribo, lo quemo, lo dejo ir esa noche de la luna llena y cierro ese ciclo desde el agradecimiento, desde el amor porque es diferente cerrar ciclos cuando es desde el corazón, desde el agradecimiento y cuando mi intención es reempoderarme y reconectarme con otra cosa que tiene que ver con mi compromiso conmigo mismo y con los demás porque va a estar en Capricorno el frente, ¿sí? Entonces, de alguna manera sí vamos a estar hablando mucho del tema de luz-obscuridad y no hay casualidades que viene esta luna llena maravillosa. Otra cosa que les recomiendo en lunas llenas y lo voy a repetir la semana que entra es limpien sus cuarzos si quieren, si tienen cuarzos, si tienen péndulos y los quieren limpiar, de todas maneras para mí limpiarlos con su propia energía, con tocarlos, con estar ustedes presentes es maravilloso. La luna tiene un gran poder de limpieza, entonces agua con sal, simple, lo ponen a la luz de la luna, y queda perfectamente limpio. Pongan sus intenciones desde su corazón y espero que tengan un año lleno de manifestaciones porque les vuelvo a repetir, los nuevos lunares del karma que tienen que ver, los nuevos lunares son dos puntos en las cartas que tienen que ver con de dónde vengo, a dónde voy, si creen otras encarnaciones o no, no es importante, la astrología sí lo cree, es venir, el alma viene de un lugar en donde le funcionaba de una forma y en esta la vida te pide que actúes de la forma opuesta, y qué están pasando, cada uno tiene su misión y cada carta y cada persona nace en el día que tiene que nacer con las herramientas que necesita, eso ya lo verá cada uno con su carta, pero en el cielo en este momento los nuevos lunares están en escorpión, tauro, tiene que ver con venir de lo profundo, con aprender a perdonar, con no quedarme en situaciones de crisis atorado o atorada, a conectar con lo que quiero manifestar, con lo que quiero ver en lo tangible, ¿sí? Pero para verlo en lo tangible lo tengo que sembrar desde un lugar profundo, desde un lugar de corazón, desde un lugar intenso, desde un lugar apasionado, desde mi pasión más grande, ¿sí? Entonces empiecen a ver esto en sus cartas, empiecen a conectarlo con su corazón, a integrar la información y me encantaría tener sus comentarios en mis redes, yo soy Olga, ahí está Olguita JZ, en las de Radio 13, arroba Radio 13 con número, nos pueden escuchar, acuérdense, están los podcasts en Spotify, están en Apple, estamos en Facebook, entonces si se pierden los programas nos pueden escuchar desde ahí y no pierden la oportunidad de conectar y de darnos su opinión. Les mando un gran abrazo, que tengan una hermosa semana. Gracias. Gracias.